La OMS continúa considerando el COVID-19 como una emergencia de salud. Esto luego de que el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional se reunió este viernes y determinó que aún es una enfermedad infecciosa con la capacidad de causar daños sustanciales a las personas y a los sistemas de salud. El organismo indicó que se sigue registrando un alto número de muertes en el mundo por COVID-19 en comparación con otras enfermedades respiratorias, y que existen incertidumbre sobre las variantes emergentes. Este 30 de enero se cumplieron tres años de que la OMS declaró el brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, y fue en marzo de 2020 cuando fue considerada una pandemia. La organización reconoció que desde entonces se ha reducido la aplicación de medidas preventivas, por lo que recomendó a los países reforzar la vacunación, mejorar el reporte de datos sobre COVID-19 y prepararse para futuros brotes. Además de combatir la desinformación de la pandemia y adaptar la información al contexto local, así como apoyar la investigación para entender las secuelas tras el contagio de COVID. De acuerdo a cifras reportadas a la OMS, oficialmente México registra 330 mil muertes por COVID-19. Aunque otros datos indican la muerte de 758 mil 826 mexicanos entre enero de 2020 y marzo de 2022, mientras que a nivel mundial han ocurrido más de 6 millones de decesos. No hay que bajar la guardia.